¡Que viva el Carmen! ¡Que viva! ¡Arriba el Carmen! ¡Arriba! Carmelitas, Carmelitas, nuestro equipo siempre se unirará Carmelitas, Carmelitas, a la carga que da de nuestro hallaz Rojo y verdolaga, corre por mis venas, los bellos colores del Carmen F.C. Conjunto de atletas, de sangre bravía, que engancha cualquiera entrega el corazón Carmelitas, Carmelitas, nuestro equipo siempre se unirará Carmelitas, Carmelitas, a la carga que da de nuestro hallaz Carmelitas, Carmelitas, nuestro equipo siempre se unirará Carmelitas, Carmelitas, a la carga que da de nuestro hallaz Rojo y verdolaga, corre por mis venas, los bellos colores del Carmen F.C. Conjunto de atletas, de sangre bravía, que engancha cualquiera entrega el corazón Carmelitas, Carmelitas, nuestro equipo siempre se unirará Carmelitas, Carmelitas, a la carga que gane nuestro hallaz A la carga que gane nuestro hallaz A la carga que gane nuestro hallaz ¡Gracias!